¿Qué tal, hijo? ¿Todo bien? Me alegro. Si necesitas cualquier cosa para divertirte aquí, porque como te aburres, lo que quieras me lo pides, ¿vale? Apenas nos tenemos en pie, las hemos pasado canutas. Mi hijo ha... ha muerto. Lo que sea. Por favor, necesito estar solo ahora mismo. ¿Aquí estoy yo? Porque aquí lo que queremos es que tú estés bien. Te llevo observando y digo, mira, pobrecillo, se aburre en el trabajo. A veces me das pena. Y otros días... asco. Fíjate, ¿eh? Sé que no soy el único que ha perdido a alguien, pero es que... lo he hecho tanto de menos. ¿Qué dicotomía? ¿Sabe lo que es una dicotomía, Daniel? Lo siento, pero no... No lo sabes. Y una disyuntiva. Tampoco. Lo siento. ¿Y los huevos? ¿Sabes lo que son los huevos? Los huevos, sí. Sí. Porque te lo llevas tocando cinco años aquí. No te atrevas a juzgarme. No sabes lo que ocurrió. Hice todo lo que pude. Vamos a hacer una cosa, Daniel. Elige tú la manera. Estás fuera, cierra por fuera, así como con una broma, estás despedido a la p*** calle, pero... me da igual. Pero te vas. Debería haber hecho más. Nos hacemos un favor los dos. Tú coges, te vas y yo me quedo aquí tranquilo. Me quedo en paz. En la p*** paz. No hablas. Luego con tus amigos y hablarás. Irás y te partirás el culo con ellos. Lo siento, pero no sería muy buena compañía ahora mismo. Te partirás el ojete. De mí. Pero te ríes de tu padre. De mí no te ríes. No te ofendas. ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te vas de este trabajo? No tenemos ni que hacerte una fiesta de despedida. Trataré de ser útil. A nadie le gusta ver a un hombre adulto compadeciéndose de sí mismo. Venga, márchate, Daniel. Márchate. ¡Fuera! Lo siento. ¡Fuera! ¡Fuera! Y me dejas en paz. Un día duro. ¡En la p*** paz! Venga, lárgate. Venga. A pasarte lo guay por ahí. ¡En la p*** paz! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!